Si tienes miedo, hazlo con miedo. Valientemente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Valientemente. Hoy tenemos a un invitado que hace honor de nuevo al nombre del podcast. Y es que la gente valiente no es la gente que no tiene miedo o que no ha pasado sufrimientos, sino la gente que actúa a pesar del miedo, actúa a pesar de las inseguridades, actúa a pesar de que también sienten. Y por tanto, hoy tengo aquí a Xavi Osa, una persona que no lo digo yo, que se explique él, que se presente. Y aquí lo tenéis para conocerle porque de verdad es una persona admirable. Y lo primero de todo, darte Xavi las gracias por estar hoy aquí. Muchísimas gracias a ti, de verdad, por tomar tu tiempo. Además, un domingo. De verdad que para mí es un honor que me quieras escuchar. Y la verdad que, de verdad, muchas gracias. Mereces mucha voz y ojalá te oiga mucha gente porque creo que tienes un mensaje potentísimo que dar. Y bueno, Xavi, para quien no te conozca, cuéntanos quién es hoy Xavi Osa y a qué se dedica, qué hace y dónde pueden encontrarte. Pues al día de hoy soy coach y copropietario de Unbox aquí en la zona del País Vasco, Vizcaya, y competidor de CrossFit adaptado. Y bueno, pues este año hemos tenido la oportunidad de ir a los CrossFit Games, de representar a España. Y esto es a lo que me dedico, al CrossFit. Al CrossFit y competidor de CrossFit adaptado. En este caso adaptado, Xavi, para quien no conozca tu situación, ¿por qué participas en CrossFit adaptado? Participo en CrossFit adaptado porque nací, nada más nacerme tuve que amputar parte del brazo izquierdo y parte de los dedos de la mano derecha. Entonces, CrossFit tiene una categoría, que tiene muchas subcategorías, ¿no? Que es el CrossFit adaptado y yo compito pues en parte de extremidad de arriba. Qué bueno, Xavi. Pues como decíamos, Xavi tiene un box de CrossFit, coach a la hora de ayudar a personas a superarse en el entrenamiento y a nivel de mentalidad. Y una persona que ha cambiado rotundamente su vida. Y la verdad es que, Xavi, he escuchado varias entrevistas tuyas, como te comentaba. Y bueno, la verdad es que la evolución que has tenido es abrumadora, es brutal. Y demuestra que la actitud hace todo, ¿vale? Entonces, ahora, a día de hoy, ¿vale? Eres una persona que, pues podríamos decir que está en un gran momento personal, ¿verdad, Xavi? Sí, me encuentro mejor que nunca. Muchas veces es como... Nunca me hubiera... Me digo a mí mismo, ¿no? ¿Quién nos hubiese dicho que íbamos a estar aquí? Esto es... Como esto es muy grande para nosotros, ¿no? Aquel pequeño Xavi, con todas las insulidades que tenía, todo lo que pasó, no se hubiese imaginado estar en este momento, ¿no? ¿Dónde está ahora? Y la verdad que estoy súper agradecido de dónde estamos, de todo el apoyo que he tenido para llegar aquí y de todo el trabajo que hemos hecho, ¿no? También estoy orgullosa de todo lo que hemos hecho porque ha valido la pena. Y tanto que ha valido la pena. Yo aquí te quería preguntar, pues para entender un poco, ¿no? Porque tampoco hace tantos años que tú estás en esta mejor versión y en este aspecto, además, yo que te sigo y te sigo hace tiempo, he visto como una evolución muy rápida, un crecimiento muy rápido, donde cada vez tienes más autoridad, ¿no? Como divulgador, como a la hora de poder transmitir tu mensaje e incluso, pues bueno, he llegado al punto de poner la televisión mientras estoy comiendo, poner Antena 3, por ejemplo, y que estés saliendo, ¿no? ¿Cómo, por qué crees que te empiezan a buscar los medios como las noticias, Antena 3? ¿Por qué crees que empiezas a tener este eco y de alguna manera esta autoridad? Yo creo que es por la historia de superación que he tenido, ¿no? Y con la esperanza de que esa historia pueda ayudar a otras personas a superar otros baches que ellos puedan tener, ¿no? Me han contactado a raíz de haber ido a los Games, de haber logrado ir a ciertas competiciones, pero mi esperanza es que todo esto de los medios sea para que por lo menos si hay una persona que lo ve y que pueda cambiar de actitud después de verme a mí, el ir a los Games, todo eso ha merecido la pena solo por esa persona. Así que es con la esperanza de que sea para mejorar la vida de alguna persona ahí fuera. Qué bonito, porque sí que es verdad que al final tus logros son tuyos, tus méritos son tuyos, tus competiciones ganadas, tus méritos son tuyos, pero lo que intentas decirnos es que lo más bonito que puedes conseguir es que este mensaje cale y que este mensaje llegue. Mira, acabamos de cerrar el año hace poquito, 2021 acaba de terminar, empezamos 2022. Y antes de meternos, porque ya sabes que cuando hemos estado preparando esta entrevista, a mí me gustaría enfocarla hacia una parte que creo que va a ser muy potente. Ahora, antes de entrar ahí, me gustaría que contaras, ¿no? ¿Cuáles son tus principales logros de 2021? Yo siempre que cierro un año, la gente parece que ya está pensando en 2022, ¿qué tengo que hacer en 2022? Pero también, ¿cuáles son tus principales éxitos y logros de 2021? Si miras atrás, ¿qué son las cosas de las que estás más orgulloso? Pues, de haber ido a los Closet Games, esto ha sido como estar viendo, por ejemplo, a un apasionado o una no apasionada del fútbol, estar viendo la Champions en la tele y empezar a jugar a fútbol y en cuatro años, de repente, estar ahí, ¿no? Para mí fue ese momento en el que pisé el estadio, ¿no? En la presentación de todos los atletas, yo solo, ¿no? A nivel nacional, fue el momento en el que estoy más orgulloso personalmente, porque fue el, joder, todas esas horas, todos estos sacrificios que hemos hecho, han valido la pena, han valido la pena, y además, este es el primer año que Closet ha puesto la categoría adaptada en los Games y estamos, podemos dar paso a muchos otros atletas de otras generaciones que vengan a poder estar aquí en este mismo estadio y esperando que me pasen por encima con una facilidad enorme, que hagan cosas incluso más increíbles que las que yo haga, pero fue ese momento de estamos saliendo historia, podemos mostrar el terreno a estas nuevas generaciones que vienen y demostrarles que si Xavi os ha podido, ellos también van a poder. Es un hito, de verdad, es un hito histórico y que sea la primera competición y que lo que tú dices, ¿no? Que sea el inicio de algo y que tú hayas formado parte de eso, me parece brutal. Y bueno, esto es hacia atrás, ¿no? Y hacia adelante, Xavi. En general, ya no solo a nivel de deporte, que también, ¿no? Pero, ¿qué propósitos? ¿Dónde te ves cuando cerremos 2022? ¿Qué te gustaría mirar hacia atrás y haber logrado, ya no solo a nivel de entrenamiento, sino en general, ¿no? ¿Cuáles son tus metas en 2022? Pues, como decíamos antes, las competiciones, los logros, las victorias en Woods y tal, está bien. No te voy a mentir, me encanta el ir. Pero con lo que me quedo es con todos esos mensajes que me llegan de familias, ¿no? De familia, de padres, de madres, de hijos, de hijas que han nacido diferentes y, pues, bueno, que se pueden fijarse en mí para poder hacer, pues, ¿no? Xavi, como que le he enseñado un vídeo tuyo a mi hija y me dice que quiere estar fuerte como tú. Xavi, que a mi hijo le falta el brazo, ¿qué puedo usar para hacer esto? o es eso con lo que al final me... La gente no se va a acordar de que Xaviosa ganó unos games en 2000, no sé cuánto, ¿no? Pero ese niño, esa niña sí que se va a acordar de que Xaviosa le ayudó a poder, no sé, hacer surf o... A creer en él, sí, de alguna manera. O cambiar de... o tomarse la vida de otra manera, ¿no? Entonces, mi objetivo en 2022 es... Espero que de manera más formal, pero... Pero crear algo para poder llegar a todas estas personas para que puedan seguir, ¿no? Tomar... Tomarse la vía con otra actitud. Que me parece un propósito gigante y tienes todo un año para planificarlo. No sé si ya estás con algo en mente, has dicho crear algo o pensar en algo. Hay algo... a lo mejor me anticipo y no hace falta que lo digas, ¿no? Pero quizá aún está por crear y no sé si tienes algo en mente más en específico. Está por... Está por crear. Sí que... Empecé con... con alguna idea, pero... pero le tengo que dar más vueltas porque... porque es... es lo que quiero terminar haciendo, ¿no? a mí el coach me da mucho pero... o sea, me encanta el competir y yo creo que es una época de mi vida que... que me... que tengo que estar compitiendo porque al final es lo que hace que estas personas me vean, ¿no? Es... Xavi ha intentado hacer un muscle up pero porque está compitiendo y quiere hacer X. Entonces, que mi objetivo esté en en ganar competiciones me lleva a entrenar lo más... o sea, lo mejor posible y entre... el entrenar lo mejor posible me lleva a lograr cosas que... a mejorar, ¿no? Y a que esta generación vea que ¡ostras, Xavi! pues está haciendo esto pues que vean lo que estamos haciendo y lo hagan mejor entonces... eh... sí, competir está genial me encanta pero... es lo que... es un medio que me ayuda a mejorar a mejorar tú para de alguna manera tangibilizarlo y poder llegar a ese reto 2022, 2023, 2024 de llegar a más gente, ¿no? Por eso tienes ideas en mente imagino y... y estaremos deseando deseando conocerlas y... y... y verles luz, ¿no? aparte de las competiciones como tú dices Ahora, Xavi me gustaría entrar en una parte complicada de la entrevista me gustaría lo primero agradecerte porque yo entiendo que es complicado tú eres una persona con una actitud muy positiva con una actitud de presente con una actitud de foco en el hoy de foco en el mañana de foco hacia donde voy y ahora vamos a hacer una retrospectiva ¿no? porque para quien no te conozca eh... pues tú no siempre has tenido la actitud que tenías hoy y de hecho por eso muchas veces lo que tú dices ¿no? hay medios que se interesan en ti por la historia de crecimiento ¿no? no es no mira yo ya tenía esta actitud de serie y de alguna manera pues bueno estoy aquí porque tengo la actitud correcta desde que nací no has tenido una evolución y en esta evolución tú siempre hablas de pues bueno que no hace tantos años que tú has cambiado ¿tú cuántos años tienes a día de hoy Xavi? 29 29 vale ¿cuántos años llevas con una actitud más correcta? no correcta más correcta pues unos 5 años unos 5 años es que no es tanto ¿no? y ¿puedes contarnos quién te he dicho quién es Sabiosa y en realidad quién es porque Sabiosa es hoy y mañana será otro porque sigue creciendo ¿no? pero ¿dónde estabas antes de esto? ¿cómo era? entiéndeme ¿cómo era Sabiosa? pues yo era la persona muy muy insegura que necesitaba quizás la validación de otras personas ¿no? y desde pequeño creo que es algo que siempre he buscado y es algo que siempre me ha llevado a a darme muchos golpes y a llevar estilos de vida muy poco saludables ¿no? malos hábitos y puede que en mi adolescencia cambiase esto a los 18 años pero no fue hasta los 24 25 donde cambió de de verdad ¿no? porque sí que empezó de una manera pero luego se se transmitió se evolucionó a otros malos hábitos con puede ser con la alimentación con el entrenamiento pero pero esto cambió hace hace nada hace pues hace 5 años decidí que yo no yo no quiero entrenar ya no quiero entrenar para para tener un cuerpo para agradar a a otras personas yo quiero entrenar para estar fuerte física y mentalmente y y esto fue pues hace hace 5 años tremendo sabi remontándonos incluso más atrás ¿no? podemos decir que hay 3 etapas la etapa donde tenías una actitud totalmente tóxica contigo mismo donde incluso yo te he escuchado sabi decir cosas pues catalogarlas ¿no? de alguna manera por ti mismo no porque nadie te lo diagnosticara por decir así pero que tú te sentías en un estado de depresión y a mí me gustaría que probablemente haya personas que estén escuchándonos que se encuentren en una sensación de vacío existencial de pozo y yo como psicóloga bueno pues desde la psicología se sabe que que una depresión un estado de ánimo donde nos sentimos vacíos donde nos sentimos que no tenemos nada que no merece la pena seguir viviendo que no valemos la pena ¿no? hay como 4 variables básicas y me gustaría analizar dónde estabas tú en estas variables ¿no? por un lado una de las variables es qué estilo de vida llevabas ya no en la transición sino en tu etapa más oscura antes de los 18 años dicen que la vida es como una balanza ¿no? donde está lo positivo y lo negativo ¿dónde ponías tú el foco? ¿cómo era tu estilo de vida? ¿qué hábitos llevabas? ¿qué tipo de conductas hacías? ¿cómo era tu vida? pues tenía unos un estilo de vida muy destructivo y unos hábitos muy destructivos uno de ellos era la alimentación comía cada día me compraba un paquete de chucherías cada día comía un helado me tomaba tres Coca-Colas cuatro me comía una barrita de chocolate de Milky Bar de estas como tú has dicho ¿no? tenía un vacío tan grande y no sabía con qué llenarlo fue primero empezó con una mala alimentación y me los maquiparé porque no sé hasta cuándo iba hasta dónde iba a llegar mi cuerpo con ese estilo de vida mi alimentación era ¿llegaste a tener obesidad en ese aspecto? sí que mis padres me llevaron a un nutricionista pero no tuve obesidad ¿no? obesidad era una alimentación totalmente poco saludable que te estaba destruyendo ¿no? a nivel de salud exacto no sé cuánto me faltaba para llegar a algo más fuerte a una enfermedad crónica menos mal que no llegamos a ese punto pero comía comía muy mal ¿qué papel cumplía en ese momento esos dulces esas chucherías es decir me entiendes ¿no? es que date cuenta porque hay muchas personas que llenarán su vacío con comida que llenarán su vacío con disfrutar de un dulce en realidad ¿qué papel tenía el dulce? porque claro ¿qué estilo de vida aparte de eso? ¿qué disfrutabas de la vida aparte de eso? ¿qué hacías para ti? ¿cómo te querías? ¿cómo te cuidabas en aquel momento oscuro? nada jugar a las videoconsolas y comer 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 azúcar comer chucherías no no me apetecía hacer otra cosa no me apetecía mucho exponerme al mundo exterior porque pensaba que cada vez que salías pues la gente te miraba cada vez que que ibas a un cuando ibas a la escuela recibías insultos de otros niños que te decían pues cosas feas no no me apetecía me me escondía era como era una satisfacción ¿no? en ese momento era como satisfacción inmediata ¿no? placer inmediata inmediata eso es eso es tremendo es que el estilo de vida no es inocuo es decir nuestros hábitos cada sí es un no ¿no? entonces cuando nos encerramos en nosotros mismos y empezamos a tener conductas autodestructivas esta balanza de vida este estilo de vida nos va hundiendo y es como cavar un pozo ¿no? donde cada vez estás más abajo otro de los pilares donde se apoya este estado de ánimo para entender un poco cómo tú ibas cavándote ¿no? son los pensamientos y hay tres tipos de pensamientos ¿no? sobre ti mismo ¿qué pensabas tú en aquel entonces de ti mismo, Xavi? sobre tu valía sobre ¿qué pensabas de ti? pues que que nadie nadie me quería que y esto o sea no es no era verdad ¿eh? pero pero al ir ¿no? y y tú quieres encajar tú quieres cuando estás en la escuela quieres quieres estar con los otros niños quieres gustar a alguien es es lo que pero pero no 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 me sentía no sentía que donde yo buscaba ese amor ¿no? no sentía que venía de ahí ¿no? entonces en la escuela me insultaban ninguna chica que me gustaba o sea ninguna chica se fijaba en ti a lo mejor se fijaba en mí ¿y esto en qué se tradujo? pues en una adicción aquel entonces a la pornografía como no tengo como una chica como como las chicas no me quieren pues me escondo en esto que aquí pues sí ¿no? de nuevo placer inmediato ¿no? placer placer inmediato y esto también fue algo fue algo muy duro el nadie me quiere nadie me quiere wow y nadie me quiere te lo llegaste a creer ¿verdad? y te lo llegaste a creer que luego son mentiras porque es que no era así para nada yo tenía yo tenía gente que me quería solo que no estaba fijándome no me no me estaba enfocando ahí no me estaba enfocando mi familia me estaba enfocando pues en todo lo negativo que me llevaba ¿no? los niños y niñas que me insultaban era ahí era un poco yo no valgo nada encima los demás son malos me tengo que ocultar de los demás y sobre el mundo ¿qué pensabas del mundo? ¿el mundo cómo era para ti? ¿qué pensabas de la justicia del mundo? ¿qué pensabas de no sé de por qué ¿no? ¿por qué a mí? o no sé ¿qué pensabas? pues la verdad que que no lo sé no sé si si culpa del mundo no sé no sé si si tenía pensamientos aparte del del yo porque yo creo que estaba tan centrado en en qué poco valía en qué malo era en qué todo yo o sea en mí que quizás sí que o sea en vez de echar la culpa al mundo igual me la estaba poniendo sobre mí todo era tuyo el problema eras tú ¿verdad? el problema era yo el tercer pilar hemos dicho que es el estilo de vida hemos dicho que son los pensamientos hay dos más ¿vale? que es la red de apoyo tú tenías una gran red de apoyo lo que pasa es que ¿dónde estabas tú y el mundo? es decir la capacidad de asertividad la capacidad de sentirte igual a los demás de poder pedir de sentirte libre de sentirte capaz de anteponer tus derechos a los derechos de los demás ¿dónde estaba tu papel? por un lado tú te sentías solo aunque no estabas solo y además tú te sentías como inferior a los demás esa falta de asertividad un estilo de asertividad pasivo ¿no? es decir los demás valen más que yo no molestes no tal ¿cómo vivías esta relación con los demás? pues como tú has dicho sí que tenía una red de apoyo muy muy grande siempre tenía a mi familia y a mi grupo de amigos y y ellos no me preguntaban ¿no? no sé por qué quizás querían hacerme sentir part uno más entonces ellos no me preguntaban si quería ir a andar en bici ¿no? si era vamos a andar en bici y yo aunque no supiese no supiese cómo lo iba a hacer pues iba y y me sacaba las castañas aunque aunque me costase costase lo que me costase no 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 quería pedir ayuda porque les quería demostrar ¿no? todo era el miedo a mostrarte vulnerable exacto como era el miedo a mostrar quizás todo aquello todo ese agujero que tenía y todo lo que estaba arrastrando aquello ¿no? no no quería mostrar mis debilidades iba a a salir de ese agujero pronto de iba a empezar a salir de ese agujero pronto en aquel momento pero no quería mostrar o sea ya ya hemos pasado por ya estamos nuestra vida es bastante oscura ¿vale? como para además arrastrar eso o sea arrastrar eso más aquí ¿no? entonces vamos a no vamos a pedir ayuda como una careta ¿no? ¿sabes? es decir como una careta enorme además me parece muy interesante en este punto ¿no? la red de apoyo en este caso cuando en psicología hablamos de red de apoyo la red de apoyo va desde el entorno más cercano una bolita pequeñita donde está nuestros padres o la gente más cercana se va ampliando se va ampliando hasta el mundo hasta la globalidad ¿no? es decir cualquiera puede formar parte de nuestra red de apoyo y en este caso pues un profesional que en este caso te pueda ayudar pero claro dices que no te atrevías a pedir ayuda y si pudieras decirle algo a alguien que está en este momento con toda esta vulnerabilidad con todo este miedo con esta inseguridad y tiene todavía más miedo a pedir ayuda a decírselo a un amigo a un familiar o incluso pedir ayuda a un profesional porque tú en aquel entonces no pediste ayuda tampoco profesional y si pudieras volver atrás ¿qué le dirías a Xavi? Xavi si necesitas que alguien te atre los cordones pídeselo a tu amigo que va a tardar 10 segundos en vez de que estés tú 5 minutos intentando atarte las zapatillas que te enseñe vale pero pide ayuda que no es una señal de debilidad sino yo creo que es una señal de fortaleza porque te hará más fuerte wow porque entre dos vais a sumar tremendo mensaje mira yo siempre pongo el ejemplo de Batman ¿vale? Batman se viste de murciélago porque es su temor más profundo y se viste de murciélago y no tiene miedo de demostrar que su miedo eran los murciélagos ¿no? entonces de alguna manera para mí la persona más valiente no es la que no pide ayuda porque eso demostrará su debilidad sino la que no tiene miedo a pedir ayuda porque no me puedes hacer daño si yo no quiero yo te muestro mi parte más vulnerable y mi parte más fuerte te lo muestro todo y solo yo solo me hago daño si te lo permito pero de alguna manera cuando tenemos tanto miedo a que nos vean como si tuviéramos una careta eso nos hace más o sea el mostrarnos vulnerables nos hace más fuertes en lugar de más débiles exacto yo si no me hubiese pedido ayuda y dejar que te ayuden esa es otra porque si yo no hubiese mostrado esa el estar abierto a que me ayuden y a que me enseñen no estaría haciendo las cosas que hago yo porque la mayoría de ideas de los ejercicios y de las adaptaciones que tengo yo día a día de hoy ha sido porque esa gente que ha estado en mi entorno me ha ayudado a sacar las correas para hacer el peso muerto para hacerlas dominadas entonces sin eso sin esa ayuda externa no hubiese llegado a donde estoy hoy entonces tremendo y de hecho incluso luego hablaremos de eso pero a día de hoy me consta que estás con ayuda también de una profesional de la psicología deportiva para crecer a nivel mental y que en aquel entonces sabí te hubiera venido de maravilla y no te atreviste a pedirlo en aquel entonces entonces si pudieras volver atrás y decirla sabí sabí tío la mente importa la mentalidad importa no sé ahí también lo mismo no entiendo sí es que además cada vez le empieza a dar más importancia a la mente más que al físico porque no era el físico lo que nos paraba era nuestra cabeza no porque al final he podido subir una cuerda he podido hacer saltos dobles igual que una persona que tiene dos manos y que tiene dos piernas entonces ¿qué nos estaba parando? ¿era el físico o era nuestra cabeza? ¿no? y y empecé a trabajar más la cabeza porque al final cuando hacemos volvemos atrás y pensamos lo que lo que más nos está afectando normalmente suelen ser cosas de ansiedad a mí por ejemplo por lo menos la ansiedad la motivación el estar de bajón todo eso me afecta más quizás que como esté físicamente ese día para entrenar entonces he empezado a darle muchísima 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 importancia a trabajar la mente porque porque para mí es lo que me hace ir hacia adelante puedo tener puedo estar súper cansado un día puedo pero si le doy la vuelta a mí y y cambio de actitud puedo decir estoy cansado hoy hoy lo dejo hoy me rindo pero si cambio y en vez de decir hoy me rindo digo voy a seguir voy a tirar para adelante con lo que tenga puede que mi 100% hoy no sea igual que el 100% de ayer que tenía más energía pero es el dar el 100% hoy nos va a ayudar a ser mejores mañana el rendirme no entonces eso es algo mental y terminamos los entrenamientos pero es o sea dando lo mejor puede que hoy no hayamos conseguido levantar las marcas que queríamos puede que hoy no hayamos ido tan rápido en el world da igual lo que sí que sé es que hoy me he esforzado he dado lo que tenía he dado el 100 he dado el 100 de hoy aunque el 100 de hoy sea un 60 comparado con ayer pero ha sido el 100 de hoy exacto exacto y eso no es físico eso está en la cabeza eso es mental y aquí quería hablar tremendo quería hablar del cuarto pilar que nos mete en una depresión en un vacío en un estado de ánimo tóxico que es la capacidad de solución de problemas la capacidad del foco la capacidad de solución de problemas sería el cuarto pilar repito los cuatro que es el estilo de vida los pensamientos la red de apoyo y el saber pedir ayuda etcétera la asertividad y el cuarto es la capacidad de solucionar problemas es decir en qué estabas tú enfocado en aquellos momentos oscuros ahora hablamos del presente y del impas pero en aquellos momentos oscuros tu solución al problema cuál era es decir en qué estabas enfocado para salir de esa caja cuando estabas en oscuro cuando estabas en oscuro en eso oscuro para mí fue mi fe y me acuerdo que un día ya estaba ya había tocado fondo estaba fatal estaba fatal y esto desde creo que se vería yo creo que mis padres verían que estaba muy muy mal pero claro yo no quería pedir ayuda entonces me acuerdo un día me estaba mirando al espejo y era como para qué o sea para qué seguir viviendo si es que no somos nadie nos quiere no somos buenos en nada no vamos a llegar a ningún sitio en esta vida y me acuerdo que escuché una voz diciéndome Xavi ¿es esto? ¿es esto lo que quieres ser? y tienes o sea tienes potencial imagina ¿no? imagina el mejor Xavi y me puse a imaginar ¿no? a pensar en para mí en aquel momento se me juzgaba tanto por mi físico que para mí cuando empecé a imaginar al mejor Xavi era un un cambio físico para que te valoraran para que te valoraran justo por lo que te criticaban ¿no? de alguna manera exacto y en aquel momento fue un cambio físico y al próximo día ya me puse a a trabajar o sea no deje no deje espacio no deje espacio a que esos pensamientos negativos siguiesen claro es que ¿dónde habrías acabado Xavi? yo aquí perdóname porque me pones los pelos de punta y ahí ya empieza el cambio ¿no? pero me voy a parar un segundo a imaginar una persona frente a un espejo mirándose y odiándose y has dicho algo muy fuerte no quiero vivir no quiero ser así no merece la pena vivir y yo me encargo de divulgar mucho sobre el suicidio Xavi porque es una de las principales causas de muerte y no se habla está como en un tabú no se dice porque la gente que lo ha lo ha pasado al final no es algo agradable de hablar y la gente que ya no lo puede contar pues no lo puede contar entonces de alguna manera dar visibilidad a que a veces pasa que a veces nos ponemos frente a un espejo y nos decimos cosas como no quiero seguir viviendo no quiero seguir viviendo y tú habiendo tenido pensamientos tan oscuros teniendo un estilo de vida tan destructivo estando en ese momento de pozo hasta qué punto claro es que parece la solución rápida no mira es que no quiero seguir viviendo y ¿qué le dirías a alguien que está mirándose en un espejo y que cree que no hay salida que ya está es que para mí es que mirándome o sea pensando en aquel entonces es como ¿por qué no te ¿por qué no te querías más? o sea ¿por qué no veías la grandeza que tenías dentro? ¿no? y y todos la tenemos hoy en día hay 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 tantas cosas negativas hay gente que pues que tiene los brazos y los piernas pero que puede que no le guste su nariz y y por esa nariz eh me odio o o no me no me gustan mis mis rodillas o no me gustan y la gente hay tanta falta de amor propio ¿no? y y es algo que a mí me me revienta porque queremos o sea en aquel momento o sea no Xavi no te tiene que querer todo el mundo tienes a gente increíble a tu lado que te quiere que está ahí para apoyarte entonces ¿qué le diría a esta gente? porque he pasado por ello ¿qué le diría a estas personas que están pasando? que de verdad lo creen porque tú en ese momento lo creías es decir ¿qué le dirías para decir no te lo creas? no sé es como ¿qué mensaje si pudieras trasladarte allí y que pueda ser un genérico ¿no? no solo para un problema de pues me falta un brazo y me siento discriminado por ello sino puede ser la nariz como tú dices o puede ser algo de personalidad me explico algo de actitud algo de tu forma de ser que no te gusta y te sientes solo te sientes discriminado lo que sea ¿qué le dirías a alguien que está frente a un espejo y que no quiere más? que se fije en el 1% ese 1% esa persona esa quizás no sea tú ni tu padre ni tu madre porque no están ahí o ni tu hermano ni tu hermana porque no te llevas ni con tu familia pero un profesor una profesora un entrenador una entrenadora alguien un amigo una amiga seguro 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 que hay una persona que hay alguien ahí fuera que que te va a ayudar que es que es esa luz que necesitas para salir de donde estás porque seguro que hay alguien que cree en ti aunque sea nada aunque sea un ápice pero agárrate a eso ¿no? exacto puede como he dicho puede que en casa tengas una situación difícil y que no sean tus padres ni nadie de tu entorno familiar puede que pero alguno un amigo o amiga puede que no haya amigos o amigas un profesor o profesora alguien alguien que ve en ti aunque sea algo aunque sea algo aférrate a eso claro incluso nuestras referencias pueden no ser como tú bien dices ¿no? qué importante esto porque a veces hay alguien que se siente solo a veces lo que decíamos nuestra red de apoyo va más allá del entorno más cercano alguien que incluso puede ser referencia para ti alguien que ni conoces pero que le conoces a través de un libro o de redes sociales o que es una referencia para ti ¿no? apoyarte en esa en esa luz en ese apoyo en esa en esa fuerza de alguien que te empuja exacto exacto porque es que es que tienes grandeza tienes grandeza y y hay que explotarla hay que explotarla y y eso empieza por por enfocar el 100% de tu energía en ese 1% en ese en esa persona en ese en esa referencia referencia tuya que puede que ni te conozca pero como viendo sus vídeos o viendo viéndole en internet despierta algo en ti ¿no? despierta es algo que que tuyo que quiere crear que quiere hacer ¿no? y y enfoca el 100% de tu energía en eso y eso que yo empecé eso es yo empecé a hacer eso yo dejé o sea al próximo día ya estaba en aquel momento no tenía ni idea de nutrición pero empecé a comer ensaladas y empecé a salir a correr sí aunque aunque ahora con el tiempo dices bueno pues tampoco fue el camino a veces no sabemos dónde tenemos que ir pero sabemos de dónde tenemos que irnos muévete exacto exacto me moví tomé acción no iba a dejar que esos pensamientos negativos si continuasen ganando esas esas pequeñas batallas que tenemos cada día ¿no? y hoy no hoy no y seguir seguir tirando para adelante que grande yo aquí te me encantará ahora avanzar ya y y contar ¿no? el impas porque el entrenamiento Xavi para ti es fundamental yo siempre defiendo que entrenar no es un físico entrenar es amor propio entrenar es autoestima entrenar es autorrespeto entrenar repercute y golpea pero de lleno nuestra autoestima ¿no? entonces yo aquí tú siempre cuentas que para ti el entrenamiento al principio pues fue una salida una maravillosa salida empezaste a correr empezaste a comer ensaladas y con el tiempo te has ido dando cuenta de que te ha salpicado y te ha golpeado la autoestima solo que ha habido distintas formas de entender el deporte y que has tenido primero una forma de verlo solo enfocada al físico y ahora lo haces porque te quieres porque te amas y porque te respetas entonces te quería preguntar ¿qué deportes crees desde tu opinión personal que ayudan a mejorar la autoestima y cuáles crees que quizás son más tóxicos de cara a enfocarnos en ellos? no sé mejor entrenar solo entrenar acompañado ¿qué tipos de deporte o qué tipo de enfoque en el deporte es más tóxico ¿qué tipo de enfoque en el deporte? ¿cómo encontrar un para qué en el deporte positivo? yo cambié yo al final empecé a entrenar en el gimnasio y entrenaba yo solo ¿vale? y al final para mí en mi época de entrar en el gimnasio el culturismo fue esculpir mi cuerpo a a querer que fuese perfecto y eso a mí no me hizo bien eso esa época de que sí que me superaba etc etc pero físicamente me llevó a tener una relación mala con la comida y una relación tóxica con el entrenamiento yo tenía que entrenar de lunes a domingo porque si no he entrenado de lunes a domingo y no comía y comía azúcar o me comía un trozo de tarta o no no tenía que ir a quemarlo ¿no? y a mí entrenar solo y y este tipo de deporte pues no me ayudó quizá un deporte enfocado solamente a desarrollar tu mejor versión física ¿no? pero no disfrutar del proceso ¿te refieres? es decir como un deporte más en solitario totalmente enfocado a mejorar tu físico ¿no? lo digo para que alguien a lo mejor que esté entrenando que se identifique con que esta forma de entrenamiento tan directa y enfocada a mejorar únicamente un físico y de una forma tan estricta que quizá puede no hacer bien y yo lo corroboro ¿no? desde la psicología ¿qué entrenamiento entonces te ha hecho a ti bien a nivel de autoestima? pues yo viví en Estados Unidos y trabajaba en Gold Gym que es la calle más grande de gimnasio es donde entran Schwarzenegger y todos los famosos culturistas ¿no? yo ahí perdóname que te corte animo a quien quiera ir a Emotion Me por ejemplo y ahí cuentas la historia de cuando Arnold Schwarzenegger te entregó un premio eso me parece ahora entrar tengo muchísimas cosas que hablar y como eso está ahí lo pongo de referencia que vayan a Emotion Me y escuchen esta parte del episodio que es brutal y que bueno que Arnold Schwarzenegger te dé un premio es como para decir oh Dios mío ¿no? es la cumbre pero bueno sigue por favor con la historia que estamos hablando es decir ¿qué evolución al entrenamiento ha sido la que te ha llevado ¿no? ¿a qué entrenamiento es más para el amor? yo eso entrenaba en Gold Gym y pues bueno entrenaba pues eso para tener un físico hasta que vino un chico que se llama Ryan y empezó a vino a trabajar como entrenador personal y yo veía que Ryan entrenaba diferente entrenaba más powerlifting y claro yo le veía entrenar y decía pues yo no quiero entrenar para tener un físico yo quiero entrenar para estar fuerte y empecé a entrenar con Ryan y Ryan empezó a entrenarme y fue pues bueno después de unos meses entrenando con él me dijo porque yo hacía si Ryan lo decía pues íbamos de cabeza porque al final estábamos mejor o sea estaba en una nube ¿no? porque el entrenamiento había cambiado estábamos haciendo cosas nuevas y estábamos haciendo press de banca estábamos haciendo peso muerto y y era para mí un cambio de la leche ¿no? y un sábado me dice Shabby vamos a entrar a este gimnasio que está en el norte de Washington estaba una hora pero bueno salimos súper temprano no sé a las 6 de la mañana del sábado y tal vamos a hacer madrugado un sábado pero bueno y venga va vamos y pues cogenos el coche y a las 7 de la mañana llegamos a un granero a América rural y y de repente al garaje o sea un garaje que había detrás del panero y pues bueno este tío no sabe dónde me ha traído no sé pero vivimos coches y bueno entramos y y me y de repente había un gimnasio o sea había no era un gimnasio de los que yo estaba acostumbrado a ver había piedras había otro tipo de material ¿no? y además vino a recibirnos un tío enorme de dos metros media o sea era un armario tío gigante pero con una sonrisa una sonrisa que que contagiaba ¿no? y y ahí fue donde conocí el strongman y lo que me encantó eh fue el el ambiente o sea no era no estábamos entrenando solos era era un grupo y ese grupo entrenaba con un mismo objetivo y lo que me encantó en ese grupo es que aunque fuese strongman el perfil de personas era totalmente diferente o sea estaba la madre el padre el hijo había o sea gente pues gente de veintipico gente de treinta y pico estaba gente era gente diferente gente del día a día trabajando para un mismo objetivo y esta gente aunque no tenga un físico de de culturista está levantando pesos que dices ostras ¿no? y está haciendo levantando piedras o sea me encantó me encantó y y me ha ayudado mucho porque es que nos animamos el uno al otro si uno mejoraba el otro mejoraba y me acuerdo que le hice una entrevista a uno de los coaches allí a uno de los coaches y me dice Xavi yo cuanto más disfruto es cuando os veo sacar a vosotros un RM o sea más que cuando yo lo saco es veros a vosotros eh mejorar ¿no? y y dijo yo de de venir de un entorno de yo 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 escuchar a una persona que además compita a nivel nacional y está entre los mejores es decir que se alegra más que que nosotros mejoremos aquel mejor era como increíble increíble ¿no? y y era como era es lo que me encantó que que si unos mejor que si mi compañero mejoraba yo mejoraba entonces que se buscaba el bien de de todos ¿no? el cambio de foco ¿no? de que bueno o sea que por entenderte es como el cambio de foco de un deporte individualista donde solo eres tú ya no solo tú sino solo tu físico a un deporte donde disfrutas estás en comunidad te lo pasas bien hay un hay risas hay hay apoyo hay motivación hay hay incluso familia una sensación de familia ¿no? y desde esta sensación de familia ya no es tu físico y ya no es el físico es ir a entrenar porque es parte de mi vida a un nivel de identidad de grupo de pertenencia y desde ahí que si tengo más abdominales o menos abdominales pues bueno es una consecuencia y se puede trabajar para mejorar pero de verdad esa sensación de entrenar como amor para ti para tu grupo de pertenencia y como un estilo de vida ¿no? exacto es más me acuerdo que a la vuelta del gimnasio los sábados nos parábamos en una cadena americana que se llama Chick-fil-A que son sándwiches de pollo y patatas y nos cogíamos y sin ningún remordimiento me comía las patatas los dos sándwiches y un batido o sea era como esto sí aquí o sea soy feliz o sea he entrenado lo he dejado todo y además puedo disfrutar de y no pasa nada lo de la alimentación Sabi es algo que también me gustaría que contaras ¿no? porque empezaste ensaladas y pollo plancha imagino como cualquier persona que hace una dieta antipersona y que no no tiene mucha idea de alimentación en el sentido de que está empezando y y poco a poco pues evolucionaste y entiendo que fuiste flexibilizando ¿no? hasta hace no tanto porque dices que el cambio real ha llegado hace 5 años entonces ¿qué le dirías a alguien que está obsesionado con la comida? ¿en qué punto estás ahora y cómo eres capaz de incluir un sándwich y unas patatas fritas y un batido y disfrutarlo y eso no elimina el resto del trabajo? no sé ¿cómo se incluye una alimentación más flexible? aquí otra vez hincapié en busca ayuda yo empecé a ir a un nutricionista y me dijo Xavi ¿cómo que rendir si estás comiendo pescado a la plancha y verduras salteadas? o sea que está genial que le metas los micronutrientes pero y lo que de verdad te va o sea no te recomendaría a ti lo mismo que le recomendaría a una persona sedentaria ¿vale? pero tú tienes o sea necesitas unas cantidades de carbohidratos entonces come arroz come pasta pero yo venía de la pasta engorda no no ¿a dónde vas? arroz no 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 integral tiene que ser pasta si como una vez no 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 y me dice o empiezas a comer esto o no y es más un pequeño porcentaje de tu nutrición o de tus comidas tiene que ser un alimento con que en poca cantidad tenga muchas calorías entonces de postre algunos días o sea unos días a la semana vas a comer helado o arroz con leche o flan y yo ¿cómo? y tú no entendías nada era como voy a engordar voy a tirar por tierra todo exacto pero claro estaba todo el día hecho polvo entonces el recuperar no es solo dormir la alimentación y desde entonces veo la alimentación como energía y mi mi relación con la alimentación ha cambiado muchísimo o sea yo no yo como porque necesito energía yo necesito pasta yo necesito o sea no tengo ningún miedo a comer y no es nunca he sido más feliz con mi cuerpo que ahora que cuando a ver tengo que cuidar cuidar no no salgo de de birras no no como helado todos los días pero sí que como mucho como sin miedo y como pues flexible y que si un día te comes un helado y no se acaba el mundo al final entender conceptos básicos como que las calorías no lo son todo pero que sí que al final al final no engorda un donut no engorda es decir es parte de un balance y tú tienes que estar en un balance garantizando unos micronutrientes garantizando unos nutrientes garantizando una energía como tú dices y cabe la flexibilidad y tener el fisicazo que tienes tú o sea que que desde ahí yo animo a cualquiera a informarse con un nutricionista y desde mi perspectiva que yo trabajo la psiconutrición tanto para mejorar cambios y mitos en la alimentación como para problemas de conducta alimentaria que importante la mente en esto en los mitos los miedos el miedo a comer algo y pensar que conforme te lo comes vas a engordar es como sentir que engordas incluso por comerte un donut y sobre todo en estas fechas mira que no me como en navidades el comentario de ya pero es que tú lo quemas y yo o sea estoy tan que a mí igual pero es que es la gente que me lo dice en ¿por qué me lo dice? o sea ¿a qué estamos jugando? a ser culturistas profesionales ¿tú qué por qué tienes que quemar esto? o sea ¿por qué tienes que ir a quemar esto mañana? ¿qué necesidad tienes? o sea disfrútalo vive una vida hace porte vive una vida disfruta de las cosas come sano ¿vale? pero el que comer en navidades más no te va a hacer es que es que me fastidia o sea veo a gente exagerado y sabes que me fastidia mucho ver a personas con influencia decir el voy a entrar en el 31 y me he ganado la cena de hoy es que es que no no funciona es que no es un mal enfoque entrenar para entrenar para compensar comer para porque me lo he ganado la comida no es un premio pero todo esto ya va más allá de la nutrición yo siempre digo que todo el mundo sabe que una manzana es más saludable objetivamente que un donut el problema no es eso el problema es la mente los miedos las falsas creencias y el mal uso ¿no? del entrenamiento para compensar de la comida como premio el hambre emocional los miedos los mitos y todo esto desde profesionales como tú decías y pedir ayuda a nutricionistas y a psicólogos enfocados en la nutrición para salir de ahí romper los mitos entender que una manzana engorda 100 calorías y un donete 100 calorías y otra cosa es la nutrición a nivel de salud que es fundamental y que tiene que ser saludable por salud pero no por engordar no engordar o porque me lo he ganado o porque tengo que compensar exacto yo es yo a todas las personas que me preguntan yo recomiendo invertir o sea dinero en un profesional puede ser en la psicología en la nutrición pero o sea yo creo que deberían ser cosas que estén que estén que sean parte pues de la seguridad social ¿no? de ojalá del tener del tener porque la nutrición y la psicología son tan personales que no puedes aplicar lo mismo a todas las personas o sea no todas las personas tienen el mismo estilo de vida entonces mucha mucha gente me viene y dijo yo quiero agazar o sea me viene al box y es que venía aquí para perder kilos y a mí es algo que les digo mira por salud vale pero pero que no pero que sea por salud y no por por no simplemente por el peso yo siempre digo que hay que tener un para qué quiero perder peso para qué quieres perder peso para jugar con mis nietos quiero perder peso para viajar y poder caminar y disfrutar del camino quiero perder peso ¿no? ese para qué es lo que tú les intentas inculcar y es y vas a disfrutarlo más que que comiendo ahora entrando en un déficit calórico de de estar de estar de comer digamos por por echar una cuatro mil calorías al día a comer mil ochocientos que vas que no a ver no va a ser no lo vas a disfrutar pues vete poco a poco y disfruta o sea que disfrutes no vengas aquí para porque vas a dejar la adaptación como tú siempre dices ¿no? lo necesario es adaptarnos a ese estilo de vida y disfrutar ¿sabes? mira hay algo que no me quiero quedar sin preguntarte y quiero ser respetuosa con el tiempo y y hay algo que bueno que me encanta de tu mensaje pero que creo que hay que ponerle en su lugar y yo creo que tú lo pones en su lugar ¿no? pero me gustaría que lo explicaras para que no haya gente que lo entienda mal porque tú siempre defiendes el el trabajar para lograrlo es decir el que no seas tú tu propio freno y si crees que no puedes lucha por ello y pelea ¿no? y desde aquí desde la psicología hay algo que es importante que es que siempre yo defiendo ¿no? la diferencia entre la actitud y el no saber el falso positivismo de Mr. Wonderful si quieres puedes y si quiero levantar un edificio me esfuerzo hasta levantarlo es decir es como hay límites hay puntos donde de verdad tenemos un límite un límite personal que no todo el mundo puede lo mismo pues por lo que sea ¿no? es lógico a nivel físico mental sí que hay verdaderos límites entonces Xavi ¿cómo diferenciar? ¿cómo gestionar la frustración? porque claro cuando tú crees que si quieres puedes infinito llega un punto donde te puedes hacer daño daño mental o daño físico ¿por qué? porque tú peleas por algo y si no lo has logrado es que no lo has intentado suficiente entonces es una sensación de fracaso y de te puede a la intolerancia al fallo y bueno a no tener límite y hacerte daño físico o mentalmente entonces ¿qué recomiendas? ¿cómo podemos hacer para saber qué es una limitación? ¿qué complejo esto? sí es difícil porque yo sí que soy una persona que pues bueno voy a intentarlo voy a intentarlo y antes me frustraba pero me frustraba porque era en esa época en la que estaba haciendo las cosas por los demás ¿no? no lo hacía verdaderamente por mí entonces lo empecé a hacer cuando empecé a hacer las cosas por mí por ejemplo el el master up en anillas ¿no? hubo una época donde lo intenté y y no me salió y y dije pues no pasa nada ¿vale? no pasa nada vamos a seguir intentando hacer otras cosas no ha sido el master up pero vamos a intentar andar en pino y conseguimos andar en pino entonces no pasa nada por fallar a mí es más yo creo que fallo a diario yo yo suelo decir mucho que el 99% de mis entrenamientos son de seguro que si hubiésemos hecho esto y aquello pero no a mal tomando el el entrenamiento de una manera analítica ¿vale? es como josh había salido demasiado rápido en esta ronda y teníamos que haber salido más tranquilos porque la tercera ronda ha sido bastante más lenta que las primeras de un momento entonces ser tu mayor crítico ¿no? ser tu mayor crítico y poder ver el fallo ahora bien pero pero tomar es eso o sea poder analizar ver cosas buenas en eso ¿no? es como vale no hemos en esta ronda no hemos salido o sea hemos ido más rápido pero o hemos hecho aquí ha habido algo bueno en la parte de fuerza hemos hecho esto o vale pero pues venimos mañana e intentamos mejorar esto no el el ser mi mayor crítico pero pero estar orgulloso del trabajo que he hecho no desde la culpa o desde el machaque sino desde buscar la mejora para mañana ¿no? y aquí me consta porque lo has lo has comentado públicamente que tú mismo te has llevado hasta el límite y ha llegado el punto lo hablábamos antes ¿no? también de pedir ayuda a una psicóloga deportiva para que te ayude a trabajar en saber moderarte y en no llegar a la lesión ¿no? en saber mantener una moderación ¿aquí qué consejo darías a alguien para que se rete a diario pero que no llega a esta extenuación? lo mismo yo por ejemplo sabía que necesitaba la ayuda de en este caso es una chica de una psicóloga deportiva porque es que esos momentos de ansiedad me entraban como el ¿y si no rindo? como se espera ¿no? y si no entonces a manejar esas esas emociones y la verdad que me ha ayudado un montón ¿eh? el la última competición o sea la disfruté o sea en los tanto en los games como ahora en el Wadapalooza antes se me secaba cuando el reloj empezaba la cuenta atrás se me secaba la boca y me paralizaba y no pensaba ahora ahora salgo ahí y lo disfruto soy o sea me puedo reírme con con mis con mis compañeros el al compañero que está al lado mío que pues tengo opinión con él pero y pero eso ha sido de pedir ayuda porque yo solo no podía o sea al final yo lo que digo siempre es que solo solo no mejoras porque solo no tienes tienes la información que tienes y no mejoras si quieres saber y no hay cambio entonces busca ayuda wow me encanta el mensaje de que estás en tu mejor momento en tu mejor versión y es cuando más ayuda estás pidiendo y esto me parece un gran mensaje porque es como imagínate si en los peores momentos hubieras pedido ayuda cómo hubieras crecido si ahora que ya estás en un gran momento sigues creciendo y es como atrevámonos a pedir ayuda y y a ser mejores cada día intentando entender que tenemos límites pero que no nos que no nos quedemos con la duda exacto al final lo que digo solo o sola hay mucha gente que dice yo llegué aquí solo o yo llegué aquí sola y no creo que sea verdad porque seguro que has tenido algún profesor has aprendido de alguien has recibido información de fuera que no sea en persona pero has visto algún vídeo de alguna persona o sea al final esa información te llega de de otra persona y está genial igual y no te quita mérito en absoluto y es que a mí me encanta es que si todos compartiésemos y por eso quiero compartir lo mi experiencia ¿no? porque puede que a otra persona la ayude pero si no pedimos ayuda si no nos abrimos si no si somos tan egoístas que no no esto lo he sacado yo así que no voy a compartir con nadie como lo he sacado no 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 es que es que pedir ayuda pues así el mundo lo mejora yo creo que estamos en este mundo para ayudarnos los unos a los otros y este mundo sería un mundo muchísimo más muchísimo mejor si compartiésemos que bueno que bueno Sabi tío pues ya con esto acabo me parece un final vamos a tu altura y te pregunto una única cosa más que siempre pregunto ¿no? antes de acabar ¿dónde pueden encontrarte? y te haré una pregunta también la pregunta es si no sé si llevas tatuajes si no da igual pero si tuvieras que tatuarte una frase que te refleje en una palabra en una frase en un lema en un mantra algo que quisieras transmitir al mundo o que te represente a ti entiéndeme es una pregunta abierta donde si tuvieras que tatuarte una palabra una frase ¿cuál sería y por qué? y además pues cuéntanos pues dónde pueden encontrarte dónde pueden seguirte para que la gente que te haya escuchado pues te busque y disfrute de tu inspiración yo creo que con una palabra sería adáptate o sea porque esa palabra me ayuda cuando llego a una barrera ¿vale? cuando la vida me pone un obstáculo y pues bueno por aquí no puedo pasar el adaptarme me ayuda vale por aquí no puedo pasar pero ¿por dónde sí? o sea para seguir avanzando puede que me tenga que desviar un kilómetro pero seguro que se podrás ir avanzando a lo mejor no era por el camino que yo quería o creía pero seguro que hay un camino exacto y eso me necesita el adaptarme o sea el no tener pues por aquí no ha podido ser porque a veces nos ceñimos tanto en esta manera en eso en eso en eso que tiene que ser así y si no es pues nos frustramos y puede que así no pero vamos a a seguir buscando la manera y yo creo que es algo que me representa y que hago mucho cuando sobre todo cuando me me encuentro con algún obstáculo me encanta o sea me encanta de verdad te lo digo o sea es una palabra preciosa y creo que además es la clave de la felicidad la capacidad de adaptarnos y de de no tener que hacer las cosas de una manera equis sino hacerlas de la mejor manera para nosotros y bueno dicho esto ¿sabes? ¿dónde pueden encontrarte? en redes o no sé lo que tú quieras comentar y así pues bueno cerramos bueno me puede encontrar físicamente aquí en Yureta Vizcaya en Ambo de Crosi porque estoy todo el día ahí y me encanta recibir visitas y me encanta entrenar con con otras personas así que si queréis visitarme venir y en redes sociales podéis seguirme en Xaviosa es mi es mi Instagram y si puedo ayudarme en algo no dudéis en en contactarme que aquí estoy Xavi me apunto a la invitación a entrenar yo quiero entrenar contigo ¿vale? o sea que yo al menos en redes ya te tengo hablamos por teléfono pero ya te digo que algún día apareceré por allí y entrenamos juntos te mando de verdad un abrazo enorme gracias por tu tiempo gracias por tu inspiración gracias por ser ejemplo de actitud siempre dicen hay una frase la mayor discapacidad es una mala actitud y de verdad que así lo creo y gracias de verdad por por inspirar a tanta gente a mí me inspiras o sea que gracias gracias a ti por por escucharme y por darme tu tiempo un abrazo y cuando quieras vente que estás súper invitada no cuenta con ello un abrazo un abrazo